La idea de vincular a los adultos mayores a los estudios a través de las aulas de la Cátedra del Adulto Mayor ha surtido efectos en Batabanó. Alumnos acogidos al programa reinician sus actividades en el nuevo curso 2023-2024. Aquí reciben los conocimientos necesarios para cuidar su salud a través de conferencias, talleres impartidos por especialistas y profesores en temas que le garantizan una mejor calidad de vida. Generalmente hacemos un estudio, un diagnóstico de cuáles son las necesidades de estos adultos mayores. Es una cátedra que ha ido trabajando en diferentes cursos, por tanto ya tenemos una visión de qué temas le hemos ido impartiendo y cuáles son sus necesidades. Tenemos actualmente 20 participantes, seguimos comunicando por todos los medios para convocar a que se sumen más participantes, que es nuestra misión también, seguir convocando a adultos mayores para su capacitación, para su desarrollo. Con una frecuencia semanal y con seis módulos a impartir, donde se destacan temas de salud, alimentación y utilización del tiempo libre, además de otros de interés propuesto por los propios alumnos. Nosotros los abuelitos queremos ser muy independientes y entonces necesitamos que nos den una instrucción para la bancarización, para no tener que depender de otras personas. Por eso fue que yo lo pedí. El proyecto facilita el desarrollo intelectual y emocional, eleva la autoestima, el disfrute de una vida sana y útil a personas que en su momento se entregaron al trabajo en la sociedad. Desde Batabanó, en directo, Lisseta Alcántara.